Occidente planea nuevamente acciones desestabilizadoras al interior de la República Islámica de Irán. Aprovechando el primer aniversario de los disturbios violentos del año pasado relacionados con el fallecimiento de una joven, las autoridades iraníes han detectado un gran alijo de armas provenientes de los Estados Unidos, ocultos en un barco mercante. Pero las autoridades de inteligencia del gobierno y las instituciones armadas se encuentran en alerta ante estas perversas ideas de volver a provocar incidentes violentos con el uso de la disidencia extremista interna. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Las fuerzas de seguridad de Irán confiscaron un barco con gran cargamento de armas de fabricación estadounidense en un puerto de la provincia meridional de Hors Mosrgan. Las mismas serían introducidas al interior del país para armar a grupos, al margen de la ley, que provocan disturbios armados como parte del guión de guerra híbrida orquestada por Estados Unidos. El fiscal general de Ormos Ghan, Maitaba Karemani, dijo que, gracias a un complejo operativo de inteligencia efectuado por los agentes secretos de la inteligencia iraní, se incautó un gran cargamento de armas y equipos militares de fabricación estadounidense que serían utilizados en disturbios, nada más de entrar en las aguas territoriales del sur del país. El responsable persa ha agregado que el cargamento está compuesto por 6.000 armas Taser, entre otros equipos militares que iban a usarse en posibles disturbios, y estaba escondido en un buque de carga que fue confiscado cerca de las orillas del Golfo Pérsico. El fiscal general de Ormos Ghan ha dicho que, como resultado de un operativo de inteligencia, el cargamento fue monitoreado e interceptado desde el momento en que fue cargado al otro lado de la frontera iraní y fue decomisado tan pronto como entró en aguas del país en las cercanías del puerto de Hamir. Karemani ha dicho que al menos dos personas han sido detenidas por el tráfico de armas y ha añadido que otros miembros de la red están bajo la mira y el dominio informativo de las fuerzas de seguridad. Tras una rápida y contundente acción de los servicios de inteligencia de la República Islámica, se realizaron las acciones que mantienen en jaque a los extremistas. El mes pasado, el comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el general de división Joseín Salami, advirtió sobre un nuevo complot de los enemigos para provocar una nueva hora de disturbios en el país. Todo parece indicar que estos armamentos estarían para la realización de acciones armadas. Las acciones de grupos extremistas se programan como parte de una nueva escalada prevista dentro del primer aniversario de los desmanes que estallaron a mediados de septiembre de 2022 tras el fallecimiento de la joven Mahsa Amani, el 16 de septiembre, en un hospital de Teherán la cual había sido detenida por la policía moral. Salami afirmó que el enemigo tiene la intención de sembrar la sedición una vez más en el aniversario de los disturbios del año pasado, pero la nación persa y las fuerzas de seguridad frustraron todo plan siniestro con su preparación y vigilancia, lo que indica que la nación ha extremado las medidas de seguridad para evitar desmanes parecidos a los del año anterior. Las autoridades iraníes consideran los actos vandálicos del año pasado como parte de un plan diseñado y financiado desde Estados Unidos, Israel y varios países europeos para desestabilizar el país persa y derrocar el sistema de República Islámica. El plan fue desarticulado y los extremistas apresados en su gran mayoría. Por motivo del aniversario de la muerte de Mahsa Amani, los medios iraníes informaron desde el 15 de septiembre por la noche de detenciones masivas de saboteadores, así como de personas que llaman a protestas y disturbios en todo el país. Es una segunda escalada de la guerra híbrida contra las autoridades persas, siendo parte de esta escalada el alijo de armas incautado. Las fuerzas de seguridad y orden público en Irán están en estado de alerta debido al aniversario de la muerte de Mahsa Amani, después de cuya muerte se produjeron disturbios y protestas sin precedentes que duraron varios meses. Las mismas fueron financiadas y armadas desde el exterior por Estados Unidos como parte de un plan para desestabilizar al país. Según las autoridades del país persa, en aquella ocasión, Amani, una joven de 22 años, fue trasladada a un centro policial para una charla explicativa donde sufrió un paro cardíaco mientras estaba bajo custodia, y si bien fue llevada de inmediato a un hospital, falleció a los tres días, muerte de la cual se acusó por parte de los Estados Unidos a la policía moral. Su muerte dio origen a un movimiento de protestas sin precedentes en los últimos años en Irán, que se saldó, según la organización no gubernamental Irán Human Rights, con más de 320 fallecidos en los enfrentamientos entre las autoridades y los manifestantes. Estas fueron incitadas desde el exterior por los medios de comunicación al servicio de Occidente. Las autoridades iraníes siempre consideraron que los disturbios fueron orquestados desde el extranjero y acusaron a los países occidentales de apoyar a los manifestantes, los cuales difundieron en los medios de comunicación mensajes subversivos y antiiraníes, así como pidieron el derrocamiento del gobierno de Irán. Ya los medios imperiales, aliados de las peores causas, comienzan la campaña mediática dirigida a confundir a la opinión pública. La cadena Irán Internacional, el servicio de lengua persa de la cadena británica BBC, BBC Persian, La Voz de América, VOA, la cadena Manoto, con sede en Londres, se alistan en su propaganda con el mismo guión del pasado año. El canciller de Irán denuncia que se están promoviendo nuevamente disturbios y actos vandálicos como parte de un plan de Estados Unidos para desestabilizar al país persa. Ahora más que nunca insistimos que el objetivo de todos estos medios es ejercer la guerra mediática y psicológica contra Irán, era desestabilizar el país con la meta ulterior de desintegrarlo. El comandante de la Guardia Fronteriza de Irán, el general Ahmad Ali Goudarsi, en referencia a las cifras de armas incautadas solo durante los últimos meses, dice que la cantidad de armas de guerra confiscadas en el país en los últimos meses no tiene precedentes, señal clara de lo que venían preparando los servicios de inteligencia de Occidente para estas fechas. El general Ahmad Ali Goudarsi considera que las fronteras del país viven hoy una situación estable, pese a los intentos de los enemigos por alimentar la inseguridad e incitar disturbios tras un año de la muerte de la joven iraní Maqsa Amini el 16 de septiembre del año pasado. Cortina de humo que usó Occidente para provocar disturbios y una guerra híbrida. La República Islámica desmanteló durante este tiempo un gran número de células y bandas extremistas enfocadas en generar disturbios en el territorio nacional, a las cuales les confiscaron grandes cantidades de armas y municiones de guerra provenientes de Occidente y destinadas a perturbar la seguridad y tranquilidad de la nación. El general de división Hossein Salami, en una conferencia de funcionarios de la Fuerza de Resistencia Popular Basich, en Teherán, uniéndose a las denuncias, dice que el enemigo tiene la intención de sembrar la sedición una vez más en el aniversario de los disturbios que estallaron en otoño de 2022, pero no lograrán sus perversos objetivos en esta ocasión. El general de división Hossein Salami enfatizó que la preparación y la vigilancia de la nación iraní frustran cualquier intento de este tipo y dijo que las medidas preventivas son la mejor estrategia para frustrar el plan del enemigo. Nuestras fuerzas de seguridad ya conocen el actuar y las formas que usan, lo que nos permite actuar con efectividad. Conforme lo ha expresado el general Salami, se concibe que los disturbios del año pasado fueron la batalla global más severa, más peligrosa, más grave, más desigual y más masiva que se ha librado contra la República Islámica por el Occidente. En ella emplearon todos los métodos posibles de utilizar como táctica dentro del guión de una guerra híbrida. Las autoridades iraníes han destacado que el pasado año se enfrentaron a un esquema de intervención en nuestros asuntos internos y realizaron un grupo de acciones de sabotaje y crímenes con el empleo de extremistas internos, los cuales armaron y entrenaron. Esta situación la intentan repetir, pero ya conocemos sus métodos. Las autoridades iraníes ven las huellas de Estados Unidos, Israel y varios estados europeos en los disturbios que se preparan y advierten de que actuarán con firmeza ante los que intentan cruzar su línea roja, es decir, la unidad, la seguridad y protección de la vida y la propiedad de las personas en Irán, que es el objetivo central de la guerra no convencional que se prepara. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande